Si hacemos la radio del rock nacional juntos, tenés que hacerte escuchar, sos parte. Perfectos Pecadores Radio Parece que fue ayer que estábamos de rock, mintiendo libertad y todo se esfumó, creer que no va a morir, creer que no lo soy. ¡Muy buenas noches a todo el mundo! ¡Mirá quién volvió! ¡Volvió la alegría de tu jueves! ¡Mirá, mujer! ¡No podré dormir en la ciudad! Hacía bastante que no nos escuchábamos por este lado, pero era hora de volver, era momento de volver. Y acá estamos nuevamente para hacer la quinta temporada de No lo Soñé. Quinta, ¿eh? 20, 21, 22, 23, 24, 2024. ¿Cómo pasa el tiempo, querido? Tres minutos pasaron de las ocho de la noche. Estamos más temprano. Bueno, ustedes eligieron el otro día en Instagram, hicieron una encuesta. ¿Qué querían? 20 a 21, 21 a 22 o 20 a 22. Ustedes eligieron 20 a 22. Por el momento vamos a hacer de 20 a 21 y vamos a ver cómo marcha todo y después vemos si hacemos dos horitas. Esto, por supuesto, se sigue llamando No lo Soñé. Tuvimos un diciembre complicado, un diciembre que se me rompió todo, un diciembre que no podía hacer el programa como quería, un diciembre accidentado hasta que dije, bueno, basta. Terminamos la temporada, el año que viene veremos qué sucede. No me pude despedir como Dios manda, pero bueno, las cosas pasan por algo. Y espero que acá estamos firmes. Nuevamente, 14 de marzo, estamos en vivo. En enero no había posibilidad de que vuelva. No había posibilidad alguna. Tuve un enero muy triste. No voy a hablar del tema para no empezar la temporada llorando, pero en enero no había manera. En febrero fuimos haciendo un par de cosas. Igualmente, siempre estuvimos en contacto, sobre todo porque se hicieron los miércoles de Chope. La Chope Castro, un beso a los Titis, a Alberna, a todos los chicos de la Chope. Emilio Castro, 4997. Ahí donde Maxi Grillo está haciendo su ciclo de entrevistas. Así que igualmente estuvimos en contacto con amigos, con bandas y demás, pero no lo soñé. Tenía que volver y acá estamos. Elegí arrancar con este tema de Lloyd Rock, Mercado de Amor. ¡Qué buen tema! Y creo que es el primer programa con nuevo presidente o ya había hecho alguno. Pero no importa. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de fútbol. Acá solo estamos para hablar de música y escuchar buena música. Estamos como siempre en www.perfectospecadores.com.ar Cambiamos de página, cambiamos de aplicación. Si en algún momento están dentro de la aplicación y se les traba, vayan directamente a escucharlo de la página. Van ahí donde está el cosito de play, ponen play. Y ahí van a estar escuchándome hasta las 9 de la noche. Seguramente durante toda la hora, voy a decir, 10 minutos pasaron de las 9. Porque yo soy, viste, un animalito de costumbre, viste. Para el que nunca escuchó, no lo soñé. No lo soñé. Es un programa que al principio se hizo para recordar años de rock nacional. Yo seleccionaba un año. Repasábamos discográficamente todo lo que había pasado ese año. Y después fuimos mutando para recordar lo viejo, conocer lo nuevo, ver lo que se viene, bandas nuevas, fechas. Tenemos de todo. Tenemos, por supuesto, vamos a seguir teniendo bodas de rock. Tenemos los mismos de siempre. Vamos a tener noche de topper. Quizá vuelven los juegos de palabras que tanto gustaban. Vamos a tener el análisis después. Hay bloque cumpleaños. Hay bloques nuevos. Hay de todo. Lo importante es que vamos a estar una hora juntos todos los jueves. Ahora a las ocho de la noche. Como ya les dije, www.perfectospecadores.com.ar Donde ahora también tenemos TV. Así que seguramente capaz que en algún momento lo hacemos visual el programa también, ¿no? ¿Y les gustaría un programa con Maxi Grillo, el dueño de casa? Vamos a ver qué sale. Yo soy Nana Ciuto. En la producción acá a mi lado lo tengo a Pancho Leonel. Y en el más allá me están controlando Curly y Bruno Cuarentena, que ahora están juntos. Seguramente se están peleando. Porque sí, porque se llevaban pésimo. Pero seguramente ahora están juntos escuchando No lo Soñé. No voy a llorar, no voy a llorar. Arroba no lo soñé punto rock. El Instagram, el Instagram de la radio es arroba perfectospecadores. El canal de YouTube donde yo subo todos los programas es No lo Soñé Radio. Y el teléfono para comunicarte conmigo hasta que yo me vaya a 11 5 508 7342. Tenemos mucha música por compartir, así que me voy callando porque si no después me paso. Hoy no, no puedo pelearme con nadie porque después de mí no hay nadie. Pero no importa porque yo, porque yo ante todo, querido, soy una chica responsable y una chica profesional. Quinta temporada. Seguimos en nuestra casa, seguimos en Perfectos Pecadores. Bienvenidos. Esto es No lo Soñé. ¡Volvimos! ¡Volvimos! El dano del hambre, la biseria caudada, la mentira que al fin aprendió a caminar por las calles del odio. Y por eso volví del silencio más puro a este ring de boxeo. Porque solo al luchar sobrevive mi alba su eterna condena. Por tu un día lloré cuando supe cuál es mi papel en la historia. Si me toca morir quiero que sea así el paraíso soñado. Y solo verás energía flotando en un mar de luz que me invita a nadar. Me quedan los sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré. Me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canté. Me queda tatuada en la piel tu canción, me queda pelear cada día del sol. Me queda el lugar que al final encontré, donde solo el que siente me podría ver. Y así yo volví. Y allí sigue el valiente que amasija el ratón. La va polarizado tras un monitor porque todo lo sabe. El rincón más seguro de la inseguridad es mejor ser el blanco de un pobre puñal que una inútil espina. Y no pienso callar ante nada si todo es el vuelo de pocos. Ni pienso dejar de nombrar sanguijueras que buscan la sangre para hacer negocios con mi corazón y venderte las sobras. Y en la soledad llorar a la pureza de todas las cosas que nunca serán. Y se mueren sin ver la verdad, todavía hay mucho que hablar. Me quedan los sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré. Me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canto. Me queda tatuada en la piel tu canción, me queda pelear cada día del sol. Me queda el lugar. Me queda el lugar. Me quedan los sueños que nunca soñé, me queda el lugar que al final encontré. Porque solo el que siempre me podría ver. Me queda tatuada en la piel tu canción, me queda pelear cada día del sol. Y tenía que arrancar este programa con el mensaje de Carly de La Huella. Yo todos mis últimos programas los arrancaba con el mensaje de él que dice Buenas noches Nancy, desde ya desearte un gran comienzo del programa y que sea de la mejor manera abrazo de rock, un beso grande a los chicos de La Huella del Sur. Mi madre también que me dice, qué lindo escucharte, ojalá no se corte nunca este cable a tierra. Y obviamente Marsfer me dice, qué genia nana con el hoy de fondo. Extrañaba el programa, no a vos porque siempre estuviste ahí aguantándome. Te quiero, buen comienzo, que sea rock siempre. ¿A mí no me extrañabas? Ay, no. Si Fito estaría aquí, seguro escucharía. Es solo cuestión de buen gusto. Perfectos Pecadores Radio, en Instagram, arroba Perfectos Pecadores. En Facebook, arroba Perfectos Pecadores Rock. Y tenemos bloque cumpleaños, por supuesto. Y el de esta semana lo arrancamos de esta manera, con el señor Fito Páez. En esta sucia ciudad, no hay que seguir ni para, ciudad de locos corazones, ciudad de locos corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar, quién pisó la hierba en el viejo cajó. Buen día, Alex o Dani, buen día, señora, buen día. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu anciano. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado, no me verás arrodillado Dicen que ya no soy yo, que estoy más loco que ayer Y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar, ¿quién puso la yerba en el viejo cajón? Buen día, Nelson Tánil, buen día señora, buen día doctor Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor En esta puta ciudad, todo se incendia y se va Y matan a pobres corazones Y matan a pobres corazones Y matan a pobres corazones Como siempre vamos a estar recordando a las que cumplen años en la semana Y arrancamos con el señor Fito Páez Con este ciudad de pobres corazones Para mí uno de los mejores temas del señor Fito Páez Ya lo dijo en una canción, nací en el 63 Así que 61 años cumplió en el día de ayer, 13 de marzo, Rodolfo Páez Y por eso lo tenemos acá, para celebrarlo 61 años de edad y 50 en el mundo de la música Cuántas cosas disfrutamos en estos 50 Yo 50 no, todavía no disfruté los 50 Yo disfruté menos, ¿eh? Feliz cumpleaños al señor Fito Páez ¿Querés otro cumpleaños? Mira quién te traigo Ya va a amanecer Yo escucho un rock and roll en la radio Apago el motor Para escucharlo mejor Mi articulación Se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura Empieza a sentir su sudor La gente se acercó La gente se acercó La luz se acercó La luz se apagó Pa' comenzar la fusión Me marca el reloj Que sube la temperatura Todo se prepara Esta noche hay rock and roll Rock and roll y fiebre Bandera a mano los dos Rock and roll y fiebre Bandera a mano Bandera a mano los dos Me encuentro lejos De la ciudad Hay una ruta Entre vos y yo No tengo paciencia No puedo esperar I'm me mother fucker With the best in the back Rattleslake hoops I'm 44 Rock and roll y fiebre El señor papo El domingo pasado Diez hubiera cumplido 74 años Nos dejó en el 2005 Cuando tenía tan solo 54 Una pérdida Que seguramente Nunca vamos a dejar De lamentar Este tema Es uno de los que Más me gusta también Así que hoy Programa egoísta Y hay mucho pisciano En el mundo de la música El día 3 de marzo Fabi Cantillo Cumplió 65 años El mismo día Joaquín Leviton Cumplió 49 El 5 de marzo Quien cumplió 56 años Es el señor Iván Noble 56 Pirulo Mirá vos ¿Eh? Un día después El 6 Walter Jardino Cumplió 64 El día 7 de marzo El día del cumpleaños De mi padre Un beso a mi padre El señor Fachi Crea Fachi Fachi viejas locas Cumplió 53 El día 11 de marzo Juan Chivalairón Cumplió 58 Y en enero Cumplí yo Que no estuve Así que si a alguien Le quedó regalito Por ahí Le paso el alias Le paso el mercado El pago El personal pay Lo que quieran De esta forma Terminamos Este bloquecito Cumpleaños De este primer programa Temporada 2024 Los años pasan Y ellos siguen estando Las novedades De los de siempre En No lo soñé Cosas de babús De un hablador Me aprendí a casar De sufrimiento Mientras voy a leer Un par de mensajes Con Nahual de fondo Mirta de la fe Mi amiga Mirta de la fe Ay Marfer Ay Marfer Ya se pone celosa Ay como es ella Le mando un beso A Vicky Que se cortó La mano Y le dieron Unos puntos No sigas El camino De tu madre Que atrasca Te lo pido Por favor Vicky Otro de los celosos Andrés de Lanús Me dice Pará 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 Porque Él se pone a escribir Y me pierdo Yo siempre te extraño No sé como Marfer La tiene con Marfer Pobre De todo lado Vero de Caballito La famosa V866 Escuchándote Un beso grande Vero Mi querido Piojito De Lugano Nana querida Que tengas Un excelente arranque De este año Sabes que te queremos Mucho Estamos acá Para hacerte el aguante Te mandamos Un beso grande Un beso grande Al Piojo Atavo Igual vos no me extrañas Porque vos me ves Toda la semana Así que no hay manera De que me extrañes Osvaldo De Banfield 105 días después Volvió ella Contaste los días Me estás cargando Pero muy buenas noches De verdad Que pasaron muchas cosas Y si las cosas Las hacemos bien Bienvenida 105 días Mamá Estamos escuchando El Whisky y la Luna Nahual Como todos sabemos El 28 de octubre Del año pasado Nahual estuvo festejando Sus 22 años En lo que fue Su primer estadio Luna Park Y de a poco Están subiendo A su canal de Youtube Parte de lo que fue Ese show Subieron este tema El Whisky y la Luna Libres voces Y otro tema más Que es el que ahora Vamos a compartir Pero primero Le quiero decir Que ya Tienen nueva fecha El sábado 6 de abril A las 9 de la noche Van a estar presentándose En Encuentro Club Arieta 3.680 San justo Las entradas En Pass Line Y hay muchos puntos De venta Que los pueden ver En el Instagram De los chicos Arroba Nahual Otro de los temas Que subieron Es este Uno de los mejores temas De la discografía De Nahual Si nunca fuiste Si nunca fuiste a ver Nahual Ponés fuerte este tema Y te va a dar ganas Y si vas siempre Te va a seguir dando ganas De seguir yendo Dando ganas Está bien dicho Escucha esta versión Y cantala a los gritos Esto es Pequeño Jefe Pehuen Versión en vivo Grabada en octubre Del año pasado En el Estadio Luna Park Ellos son Nahual Sonando acá En Perfectos Pecadores No lo soñé Son casi las siete Se va a dar No conoce el gobierno Ni espera nada de él Se hace largo el invierno Y hay que casar Pa' comer Y vive como él Nada Su madre Su padre Que ha muerto A donde Quien se te va Y usa la guasa La montaña Y una lanza Lo canto La canza La montaña Y danza La bolsa Y la noche Así es Y así Y así Y así Y así Y han comenzado historias De esta civilización Donde va A brincar Gloria Yo imaginaría Y no quiero El niño Solo quiere Preguntar ¿Por qué El cóndor Me ha reto Si acacate que le esen Preguntar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el trabajo, en tu casa, en la calle o en la plaza, a la tarde o a la noche, Perfectos Pecadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las 9 les pasaba de todo. A ver, a las 20 los quiero a todos sentaditos escuchando la radio. ¡Suscríbete al canal! Arrancamos con un disco que ya tuvimos muchas veces por estos lados, pero está cumpliendo 30 años. Así que vamos a recordarlo nuevamente en sus bodas de perla. Dale Aborigen, tercer disco de estudio de Todos Tus Muertos. De hecho, el tema que está sonando es el tema que le da nombre a este disco. ¡Suscríbete al canal! Y nos calmamos. Este es el tema que abre este disco consagratorio para ellos. De hecho, fue el que les abrió las puertas de lugares como México, Estados Unidos. E incluso el videoclip de este tema fue eternado como mejor video en los premios MTV. En este material participa Manu Chao, Actitud María Marta, y es uno de los mejores 50 discos de rock nacional. Mandela, 13, Tu Alma Mía, Adelita, Torquemada. 13 temas y 3 bonus tracks de este disco que se editó en el 94, se reeditó en el 97, y ahora en este 2024 estamos festejando sus 30 años. Y para terminar de repasarlo, no puedo no ponerte este tema. Yo quería poner otro, pero no puedo. Esto es Andate, esto es Todos Tus Muertos, cuando pasaron 32 minutitos de las 8 de la noche. Y para terminar de repasarlo, no puedo. Andate, si no te gusta lo que hago, andate, andate. Si no te gusta lo que digo, ni mis amigos, tápate los oídos. Vengo de lejos para enterarme que no me quieres. Vengo de lejos para enterarme que con otro estás. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Ay, te olvido. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Escucha como lo hacen mis amigos. Tengo que ver al doctor que me diga, mi amor, ¿dónde quedó tu primor? Hoy quiero ver la luna como se pose sobre tu balcón, pero bye, 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 bye. Aquí ven y no me van a parar, este ritmo que te va a atacar. De la apatía, esta hora estás, todo es un muerto, todo va a desfavilar. Y aunque no se desfavila, se va a tener que levantar. Y ahora va a disfrutar, a mi amigo, fíjate lo que te va a contar. Diga, amigo, fíjate, no, scratches, smiley, colcha. Doc,gle, fíjate, no, scratches, smiley, Jordyn, no, scratches, smiley, fíjate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, hola, hola! Mirá quién llegó. Faltaba yo. Muchos éxitos, Nana. Menos mal. Menos mal que les viene bien la hora. Porque acá, ¿viste? Acá uno nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe. Se me trabó el mouse. Ahí está. El rock and roll no tiene destino. El rock and roll no tiene razón. Si llevas el rock and roll en el corazón, es porque sos un perfecto pecador. Gustavo Cerati fue el autor de la mayoría de los temas que interpretaba tanto de manera solista como con soda estéreo. Y uno de esos temas es nada personal. Jugando con el doble sentido que lo caracterizaba, puede interpretarse la letra de la canción de diferentes maneras, pero que de todas formas siempre nos llevaba para el mismo lado. El deseo hacia el otro sin éxito, comunicación sin emoción, como él mismo decía, buscando algo que sacuda su cabeza, pero tampoco lográndolo. Busca calor, excitación, imágenes que eroticen, y finalmente termina cayendo en la frustración al no encontrar nada, nada personal. El vacío emocional era un tema constante de inspiración en los temas del grupo de esa época, y este no fue la decepción. Estrenado en el año 1985, formó parte del disco del mismo nombre, segundo material de la banda de Cerati, Bocio y Alberti. Esto es nada personal, ellos son soda estéreo en temas con historia. Comunicación sin emoción, una voz en off con expresión, Deforme. Busco algo, que me saques de mareo, busco calor, en esa imagen del video, Nada, oh, 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 nada personal. Oh, 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 nada personal. Oh, 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 nada personal. Ella no puede pensar, esta burlidad, De tanto simular cayó dormida Busco el deber, algún mensaje entre líneas Busco a alguien que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada, nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Nada especial Sinceramente sería tan bueno tocarte Pero es inútil, tu cuerpo es de látex No siento nada Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Nada especial Nada especial Nada especial Esto es temas con historia Esto es nada personal Porque hay temas que todos conocemos Que todos cantamos, pedimos, tarareamos Pero que quizá no sabemos Cómo surgió la letra Bueno, este bloque va a ser para eso Para conocer un poco más De la historia De los grandes temas De la historia De la historia Aldana de Ramos Mejía Feliz comienzo Love you Llegaste tarde Me lubeás Pero tarde Apareció el jefe Maximiliano Grillo A todos los que me dicen Que se les traba Prueben directamente En www.perfectospecadores.com.ar Y no en la aplicación Prueben así Prueben así Y me van a escuchar ¿Cuántos minutitos más? ¿20 minutitos más? Hay bastante igual, ¿eh? Bastante Una forma de vida Una pasión Un sentimiento Desde las mismas entrañas Esto es Rock and Roll Perro Indio Perro Indio presenta Su nuevo trabajo discográfico Calma Sábado 16 de marzo En Encuentro Club Amigos invitados La condena de Caín Conseguí tus anticipadas Con descuento Por sistema Paz Line En los lugares de siempre Perro Indio En vivo En el oeste Busqué y busqué Busqué y busqué La respuesta Otro que apareció Hola Este horario está mejor Basta de mirar los partidos De la Copa Mute Éxitos y saludos Mariano de Marcos Paz Quien te dice Que capaz que después Lo hago de 20 a 22 Y tenés que seguir Escuchando el partido Mute Porque si hay algo Que a mí me gusta Es romper ¿Me entendés? Porque todo no es tan fácil En la vida Busqué y busqué Y busqué La respuesta Recibimos a los chicos De Perro Indio Amigos de la casa A esta altura Qué lindas son las charlas Con esta banda Con Rodrigo Con quien en una nota Puede durar Horas Hace poco Maxi Le hizo una nota En la chope A los chicos De Perro Indio Y terminamos todos llorando Especialmente yo Porque Tocó el tema El ladrido de tu voz Me lo dedicó Y lloré Como una marrana No voy a pasar Ese tema Porque no La idea es que No termine llorando El programa Pero muchísimas gracias Rodrigo Les sigo agradeciendo Esa versión en vivo Si tienen ganas Escuchen La letra Del tema El ladrido de tu voz Pero a principios de febrero Estrenaron Calma Que es su nuevo disco Que está disponible En todas sus plataformas digitales Y también está en formato físico Y seguramente Lo van a poder conseguir Este próximo sábado 16 Porque como todos sabemos Se van a estar presentando En Encuentro Club Arieta 3680 En San Justo Y nada más y nada menos Que con los chicos De La Condena de Caín Como banda invitada Las entradas A la venta En Pass Line Y en varios puntos de venta Que los pueden ver En el Instagram Arroba Perro Indio Rock Lo que estamos escuchando Es renacido Uno de los temas De este nuevo disco Y vamos a anticipar Lo que va a ser La fiesta De este sábado Los dejo con el tema Que le da nombre A este trabajo Esto es Calma Ayer salí Cuando la luna Asomaba Me fui a ver A donde me encontraba En tiempos duros Uno busca calmar Pero a veces El alma se desarma Acepto que Por ser tan desgociado Voy notando Que solo estoy quedando Tantas cosas Que el tiempo trae y lleva Son solo algunas En las que se quedan Allá no lejos Encontré un lugar Donde escribo Mi forma de pensar No Hice un pacto Juré que volvería Tendré paciencia Ya llegará el día Tendré un pacto Tendré un pacto Tendré un pacto Y me pregunto Que es lo que hubiera sido De no haber Elegido este camino No, no, no Nunca supe Dejar para mañana Parece que el tiempo También tiene sus mañanas Esto es calma Esto es perro indio Un beso a Raquel Raquel Mi amiga Raquel Que me dice Vamos Nana Llegué tarde Pero llegué Siempre llegas tarde Eso es como yo Por eso somos amigas Hace no sé cuántos años Treinta años Y para anticipar La fecha completa Vamos con uno De la condena de Caín Tema estrenado El año pasado Esto es La aventura de las cosas Misterio Hay en su bella cicatriz Silencio En su semblante De marfil Ya mordí el anzuelo Es su estrago Su arlequín Su hueco Guía la historia En este fin Bailándolos A los demonios En el ring Gracias por este cielo Es tu legado Sonreír Felicidades Compartir Con un vicio Que me atrapa A su fuego Quiero ir A vivir ahí Descorchemos Por esta pasión Y flotemos En la sensación La aventura De las cosas Eso Es amor No dejemos Huellas En el sol El anonimato Eso es rebelión La aventura De las cosas Eso Es amor Te veo Y renace Renace el vértigo En mí Perdido Voy a tu Mística Sutil Gracias por este cielo Felicidad Es compartir Rocemos Y escuchemos El latir Al sentir Escuchemos por esta pasión y flotemos en la sensación La aventura de las cosas, eso es amor No dejemos huellas en el sol, el anonimato es rebelión La aventura de las cosas, eso es amor La aventura de las cosas, la condena de Caín, otra gran banda ¿Y vos decís que se viene la condena de Caín en la Chope? Para mí que sí, yo creo, creo, creo Con la huella del sur de fondo, porque, 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 porque ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está el mensaje? Carly me dice, somos más acuarianos en la música A ver Yo tengo un almanaque con todos los cumpleaños importantes de la música Carly es de acuario Yo soy de acuario El zorrito Bonquintiero es de acuario Luis Alberto Espineta, de acuario Miguel Mateos es acuariano El Bocha Socol es acuariano Piltrafa, acuariano El Tete, el Tete es acuariano Miguel Zabaleta es acuariano Y seguramente hay mucho más acuariano que no tengo anotado acá Pero, pero me parece que tenés razón, ¿eh? Ya que estamos, esto El futuro imperfecto La huella del sur Andrés de Lanús me mandó un chiste Hermoso, hermoso Que dice, no se conocen hace 30 años Se conocen hace 29 y medio Porque siempre llegan tarde ¿Lo entendiste? ¿Lo entendieron el chiste? Es buení, no me digas que no Como cortina de despedida Te elegí este temón Como me gusta Daniel Patricios de Perco Garocho Como me gusta este tema Antes de irme Les cuento que mañana 15 de marzo A las 9 de la noche Se van a estar presentando Los chicos del hoy Entrada libre y gratuita Roca 757 en Bursaco Y ahora voy a poner un tema Que tengo muchas ganas de escuchar Pero bueno 54 minutos Pasaron de las 8 de la noche En este nuevo horario de No lo soñé Horario que está gustando bastante Y eso me gusta Si vemos que resulta Después capaz que hacemos 20 a 22 Por ahora 20 a 21 ¿Cuántos días dijo Osvaldo? 105 días después Hemos vuelto Anduvo todo bien Nada se trabó La computadora Chiquito lindo de mamá Que te putié tanto Pero ahora estás cerca Estamos como siempre En nuestra casa www.perfectospecadores.com.ar En un ratito Les subo el programa A YouTube No lo soñé radio Es el canal En la semana No lo soñé.rock Nos comunicamos por el Instagram Yo soy Nana Ciuto En la producción Pancho Leonel Más allá Curly Y Bruno Cuarentena Mi querido Bruno Que me acompañó Cada uno De los 158 programas anteriores Estuvo siempre a mi lado Ahora no lo tengo más Físicamente al lado Pero lo tengo tatuadito En el brazo derecho Y en el corazón Y sé que está ahí Abrazado al gordo Curly Escuchando Y seguramente criticando Porque los dos me criticaban ¿Qué querés hacer? Pero no importa Pude hacer el programa enterito Sin derramar una lágrima Bravo, bravo Nancy Verónica Bravo Todos me preguntan ¿Cuándo vuelve Maxi Grillo A su Perfectos Pecadores Diario? No lo sé No sé Yo hablo todos los días Y no lo sé Así que no lo sé Por lo pronto Seguimos con el ciclo De entrevistas Que hacemos todas las semanas En La Chope Un beso grande A los chicos de La Chope Emilio Castro 4997 Y un beso grande Y un beso grande al Tula Que sigue con su Desde la trinchera Ahora los lunes Y viernes Y viernes de 22 A 00 Yo me voy a ir Pero los voy a dejar Con un tema Que tenía Muchas ganas de escuchar Que seguramente Me va a hacer moquear Así que Quería escucharlo Para después no tener que hablar Después que termine el tema Nada Nos encontramos el jueves que viene A las 8 de la noche Me gusta que guste el horario Así que Vamos a estar firmes acá Para compartir Una hora juntos Una hora de rock nacional Una hora que es una excusa Para olvidarnos un poco de todo No hablar de política No hablar de fútbol No hablar de nada Reírnos Y escuchar Buen rock nacional Y como les digo Hace 159 programas Termina Daniel Patricio Así lo voy a decir Yo soy Nanaciuto Gracias a todos por estar Adiós No te confundas No he bebido tanto Me estás superestimando Porque hace tiempo Que no venías Por estos lados Viñe a curar un poco Las heridas Que el tiempo va dejando Si te preguntan Nunca me viste Disimularon Y hoy yo quiero volver a casa No me sigas No digas nada Brindaremos Por lo que fuimos Por mil noches Y algún alivio Puedes venir Puedes venir Te invito a mi fiesta Está todo pagado Es el momento De despedirnos Adiós hermano Y hoy yo quiero volver a casa No me sigas No digas nada Brindaremos Por lo que fuimos Por mil noches Por mil noches Y algún alivio Por mil noches Por mil noches Por mil noches Y algún alivio Por mil noches Y algún alivio Oh, no quiero volver a casa No me sigas No digas nada Brindaremos Por lo que fuimos Por mil noches Por mil noches Y algún alivio Por mil noches Por mil noches Por mil noches Por mil noches Observamos Por mil noches Te digo que es real, que yo no lo soñé No sé de qué pasó, parece que fue ayer Creé que no lo soñé Parece que fue ayer que estábamos de rock Intiendo libertad y todo se esfumó Creé que no va a morir Creé que no lo soñé Respiramos rock Respiramos rock Sentimos nuestra música nacional Perfectos Pecadores Radio Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.perfectospecadores.com.ar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!